Cuando pasa este momento Fá tan oscuro, tan incierto Volveremos para amar Cuando acabe todo esto Entre perjurios y tormentos Ya lo pasado te dará Cuando pase este momento Estaremos en lo cierto Que habrá tiempo para amar No te preocupes corazón La luna sale como el sol Al recorrer con el amor Caminos nuevos Porque el amor no tiene fin Está llegando el día feliz En que podamos compartir Con otros besos Cuando pase este momento Estaremos en lo cierto Que habrá tiempo para amar No te preocupes corazón La luna sale como el sol A recorrer con el amor Caminos nuevos Porque el amor no tiene fin Está llegando el día feliz En que podamos compartir Con otros besos Cuando se acabe esto Yo te prometo mi corazón Cuando se acabe esto Que esto pasará Cuando se acabe esto Sigo esperando que pase este proceso Cuando se acabe esto Y me darás tus abrazos y tus besos Cuando se acabe esto No temas corazón Lo malo ya pasó Cuando se acabe esto Porque el amor no tiene fin Porque el amor no tiene fin Cuando se acabe esto El aroma de tu piel Está guardado para mí Cuando se acabe esto Bailaremos el sol Lo gozaremos Cuando se acabe esto Te llenaré de abrazos Te llenaré de abrazos Te daré mis besos Cuando se acabe esto Yo te prometo mi corazón Que esto pasará Te llenaré de abrazos Te daré mis besos Cuando se acabe esto Cuando pase todo Tan fatal, oscuro, tan incierto Te llenaré de abrazos Te daré mis besos Cuando se acabe esto Será todo dicha y felicidad Pa' que quiero más Te llenaré de abrazos Te daré mis besos Cuando se acabe esto Caminemos juntos de la mano Que lo sepa el universo Eh, 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 eh